Ha sido una reunión que ha tenido un contenido protocolar, primero. Lo otro es que hemos conversado muy distendidos como amigos sobre distintos aspectos de la realidad nacional. El presidente electo tiene una gran preocupación con lo que está pasando en el país. Creo que no hay motivo, digamos, para esta especie de zozobra económica porque él respeta la propiedad privada, la inversión, que no va a haber un cambio sustantivo del programa, sino que fundamentalmente va a tener un acentuamiento social fundamental que se va a luchar por todo lo que es la inclusión social. ¿Para eso se va a hacer algo que pueda ya nombrar quiénes van a conformar su gabinete? Yo no le puedo decir, primero porque es una potestad de él nombrar a su gabinete y para eso tiene que tomarse tiempo suficiente. Él tiene que nombrar al gabinete cuando sea electo presidente. Lo segundo es de que... Yo creo una cosa, que él en realidad está dentro de su potestad, por favor, y no se la podemos cercenar, de nombrar a su gabinete en el momento que él considere oportuno. O sea, esa es una potestad y una facultad que él tiene. En todo caso, lo que lo ha dicho además públicamente, como ustedes lo conocen, que no tiene por qué haber tanta zozobra económica al respecto cuando él dice que va a respetar todo lo que es la inversión privada y la estabilidad jurídica. ¿Cómo? Si me preguntan todos a la vez... Bueno, no, si usted me pregunta en realidad sobre el leatrismo de vino y a título personal, es una persona sumamente descalificada, es gran amiga mía y que yo respeto muchísimo. Pero de acá quiero decir algo, que no hemos hablado en absoluto de gabinete o de cosas por el estilo, como ya lo dije anteriormente. Ha sido una conversación bastante amplia, donde en los puntos que haya coincidencia, obviamente nosotros apoyaremos. ¿En qué posición se va a encontrar? ¿La de oposición o en cierta manera la de apoyo directo? Mire una cosa, yo no sé por qué habla siempre de oposición, por el hecho de no haber ganado las elecciones. Nosotros tendremos siempre una posición, que es la del Sol de Solidaridad Nacional, de apoyar todo lo que venga o vaya en favor del pueblo del Perú. Nosotros siempre estaremos trabajando, por ejemplo, en todo lo que sea bueno. No estamos hablando de ningún tipo de alianza. No hay alianza. Si lo presidencia... Si se ponen de acuerdo... ¿Por qué hablamos de esto porque todos los partidos políticos dicen que se van a mostrar vigilantes ante el gobierno de Yatomalde? Mire una cosa, lo que vamos a estar siempre todos es atentos. A mí me parece un poco policial eso decir voy a estar vigilante, ¿no? Atentos y siempre vamos a colaborar en todo aquello que sea bueno para el país, ¿me entiende? Y simplemente estaremos atentos a que haya respeto a la Constitución, para que haya respeto a la democracia, para que haya respeto a los derechos humanos y para que siempre se trabaje en pro de los más necesitados, que fue también motivo de mi candidatura del Sol de Solidaridad. ¿Cómo? No, no. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De la participación directa en el gobierno? No, oiga, yo le voy a decir una cosa. Mire una cosa. O sea, yo he venido, como lo dicen, lo dictan de buena manera la educación y el protocolo, a saludar al presidente electo porque además hemos sido competidores, ¿me entiende? Yo creo que ahora ya no es momento de discrepancias, ni de discusiones, ni cosas por el estilo. Es el momento justamente que está por encima de todos nosotros, que es el Perú. ¿Y la gente se llama Humala, habla de un gobierno de concertación? Mire una cosa, yo no he venido a pedir puestos. No, no, no tengo yo ninguna intención de ocupar ningún cargo. ¿Eso es lo que quiere hacer? Sí, no, no, en este momento no. Yo creo que tengo que, yo voy a estar trabajando siempre dentro del Sol de Solidaridad Nacional y dentro del Instituto de Gerencia Pública por el Estado. La campaña estuvo muy cercana a Teco Fujimori. Sí, claro, claro. ¿Cómo se comanda usted? No se mide la llamada de... No te metas más, loco. No guardas. No te metas más. Mire, mire, una cosa. Hay una cuestión de llorar sobre leche derramada. Hay un hecho con luz real, concreto. Ha ganado un presidente que es el comandante Humala y en consecuencia hay que ver en qué se le puede apoyar, ¿me entiende? Sin obtener ningún tipo de ventaja ni de cosas por el estilo. Hay que darle calma al Perú también porque en este momento se está creando una situación de pánico que no es buena para el país. ¿Qué estoy diciendo con esto? Primero está el país que cualquiera de nosotros o aprovechamiento de circunstancias políticas. Y se la digo con todo el desinterés del mundo. Yo no he venido a pactar, he venido a saludar, precisamente. Y como siempre lo hemos hecho, como lo he hecho además en mi condición de regidor cuando lo he sido con Alfonso Barrantes y con Eduardo Reus, simplemente estamos para colaborar, para ayudar. Pero eso no significa, por Dios, abdicar de una posición crítica cuando nosotros consideremos que las cosas que se están haciendo no van por buen camino, ¿me entiende? ¿Esta conversación con Oyendo Humala le ha dado la tranquilidad que usted menciona si se necesita en estos momentos? Sí, yo se lo digo así. Hace una conversación bastante distendida, bastante resuelta, bastante amical. Yo no creo que sea un momento de ahondar preocupaciones porque sabe que el tiempo de darme rédito político es malo para el país que se cree una situación de pánico. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle visión al país, darle futuro. Y creo que los políticos tenemos la gran responsabilidad de tener una posición sensata, seria realmente. Eso sale...